Cuéntame del Canal J. Sí, yo empecé a hacer contenido también. También quería contar historias. Me encanta, justo lo que te acabo de decir, visitar lugares, conocer gente, conocer platos, conocer historias. Lo que no he contado antes de tener a Gaias era que tenía yo un food truck. ¿Te acuerdas que te conté? Sí, tenía un food truck. De hecho, yo soy el presidente y fundé la asociación peruana de food truck. ¿En qué año fue eso? Yo, con los números, soy una bestia. Creo que hace siete años más o menos. Cuando empezó, en realidad. No había ningún food truck. Nosotros tuvimos los primeros food trucks y sin conocerlos, nos acercamos y yo propuse, oye, seamos amigos. Y me encantaba tener como esas aventuras culinarias, visitar lugares, también en el food truck. Pero tú tenías tu food truck, o sea, tú tenías tu marca. Tenía una marca, pero era una marca esquizofrénica. ¿Cómo esquizofrénica? Era una marca que tenía, digamos, hamburguesas. Era una marca que hacía de todo. Un día podía... Hacía platos, o sea, hacía lo que te antojabas ese día. Exactamente. Y se pintaba, era un camión que estaba negro y también invitaba a gente a que lo pinte. Me gusta conocer gente y mostrar el trabajo de la gente también. Entonces, cambiaba de branding, digamos, de imagen y de menú. ¿Cómo se llamaba en la marca? ¿Cómo se llamaba en la marca? Se llama Hit and Run. Choca y fuga. No. 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 Gracias.